Don Gairo, Don Gairo que tiene ruleta puede venir aqui Don Gairo que se esta metiendo Don Gairo que se le va a pegar Don Gairo, que se abro Don ¡Nayro quiere pegar! ¡Nayro al fondo! ¡Lo metió el once, lo metió el once! ¡Nayro! ¡El once, tu once, Miónce! ¡Nayro! 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 ¡Dayro! ¡Sí! ¡Gol, gol! ¡Gol! Gol, golazo, gol, no, gol, no, recontra, super, hiper, mega, golazo de Atlético Nacional de Caldas. Vamos a ver, jugada que nace en territorio caldense, pelota para Dayro, hasta ahí no hay ningún problema, no hay peligro, pero aceleró, cambió de ritmo, se llevó Walter Moreno, también a Elvis, no pudo hacer nada, jugadota, qué golazo. Se parece al de Pino un poco, qué buen gol, hay que verlo otra vez, el Tolimense, cómo se lleva las dos marcas, gran jugada, excelente y remata para definir el partido, uno por cero, Sachi Escobar, hay que decir que el Cúcuta atacó bastante. Nairo Moreno para el cobro, golazo, gol. 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 La oficialización, gol de Brian Fernández, ataca Bucaramanga, golazo, golazo, dayro, golazo, aparece el goleador, qué golazo el de Bucaramanga, dayro. Gol. Gol. Ganó Enríquez, Pajoy para el gol, Pajoy, pegó en el palo, pegó en el agro, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Once Caldas, haciendo historia el conjunto de Bucaramanga. Niento de primera para Dayro Moreno y pinta bien, Dayro le rompe el arco, Dayro, al arco está, golazo. Gol. 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 Y en este gol no hay nada que hacer, colgado con sus exquisitas vaselinas. Gol. 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 El repertorio de Airo Moreno... En el área, Larry Diobardías que recibe, quería pegarle... ¡Uy, qué jugada! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Le ha clavado a Airo! ¡Gol! ...a la partida, ahí está Bornstein toca todavía, el disparo, golazo, ¡sí! ¡Qué golazo! ¡Gol! ...la dejó llegar, por eso la finta, el nuevo record... ...magníficos goles de media distancia. Después de esta, le cuento, Javi. Bueno, va a Airo, 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 se acomodó demasiado por encima... ¡Ay, Dios mío, qué golazo! ¡Gol! ...a la partida, el tercer periódico... ...a la partida, el tercer periódico... ...obre, por sexto, abro, echó el canto para Juan Guillermo... ...cuadrado, cuadro para levantar, pierde la... ...la toca, costó bien, el otro, Airo le pega a Airo... ...gol de Colombia... ¡Suscríbete al canal! Y señores, oportunidad para los Yolos también, se acerca el esférico El Chema Cárdenas, viene, ¡Dairo! ¡Gol! Así cobra, así conecta Dairo Moreno, pega en el Travesaño, y adentro Los Yolos ya están ganando Y tuvo que volver a Boca Atención, un pase atrás, equivocado Arranca Dairo para el gol, Dairo por arriba ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Talleres! Se iluminó la noche ¡Dairo Moreno! Una joya del... ...que tiene, podría ser Don Rey Ahí ganó una pelota, efectivamente La metió por derecha para Don Nairo Cruza la intermedia, juega para la tribuna En un lucimiento personal Se va por la derecha Don Nairo Ya está en el borde del área, lindo Túnel se mete al área, le pegó de derecha ¡Bajo Lento! ¡Lento! 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 ¡Blanco! 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 ¡ ¡Gol! 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 ¡Del Señor que sabe! ¡Ese es el Señor que sabe!